Este método de los ventiladores o removedores de aire se basa en ubicar las paletas a nivel del techo de inversión de modo de que el giro de las mismas mezcle las capas de aire más frío con las capas de aire más cálido. Por lo tanto, es un requisito importante conocer la altura del techo de inversión y esto depende de las condiciones geográficas del lugar. Este es el esquema de un ventilador, o sea, las paletas ubicadas sobre un eje. Aquí debería estar ubicado el techo de inversión de esta zona y aquí tenemos un sistema motriz alimentado por combustible que provoca el movimiento de las aspas. ¿Cuándo comienza a utilizarse este sistema? Este sistema se pone en movimiento cuando la temperatura se encuentra a nivel de un grado y el sistema produce un aumento de temperatura de 1,5 a 4 grados. Cada hélice tiene un alcance de 180 metros en condiciones de calma y debe existir, para poner e implementarse el sistema, una temperatura superior a 1,5 grados, a 2 y a 20 metros de altura, término medio. Cuando tenemos un sistema de cultivos de alto valor económico y las heladas son eventuales, se puede recurrir al uso de helicópteros que van barriendo la superficie y las aspas de las hélices van mezclando el aire. Un helicóptero con un buen diseño de vuelo puede cubrir aproximadamente unas 20 hectáreas. Vuelvo a recalcar que el inicio del funcionamiento es cuando la temperatura del aire está a un grado centígrado y debemos controlar la distancia entre un ventilador y el próximo y cuanto más separados están los ventiladores, menos eficiente es el sistema. Es decir, esto se evalúa por la distancia y el porcentaje de frutos helados. El calentamiento del aire por calefactores En este caso es un aporte directo de calor para compensar las pérdidas que ocurren por la irradiación nocturna. En el monte, entre las hileras de plantas, se coloca un artefacto con un combustible que puede ser líquido como el gasoil o madera o carbón vegetal y empiezan a quemar y conduce calor a través de la convección. Es un sistema como vemos aquí y que tiene una elevada pérdida porque hay parte de esa energía, de ese calentamiento que se pierde. Luego podemos ver los distintos modelos. Básicamente es un recipiente donde se coloca el combustible que luego debe ser encendido. Por lo tanto, se requiere un elevado número de quemadores de 100 a 300 por hectáreas. Se imagina el precio del combustible. Se ha evaluado que es mejor el rendimiento de pequeños calefactores que grandes calefactores y para una mejor distribución y una mayor homogeneización del calentamiento. Este sistema produce aumento de temperaturas de 3 a 5 grados aproximadamente y hay un gasto, además del combustible, muy importante con respecto a la mano de obra porque comienza el encendido cuando la temperatura está a un grado centígrado. En relación con este sistema se ha ideado un... Si analizamos la modificación del perfil de temperatura no calentado y calentado podemos observar que al nivel de la copa de los vegetales hay un incremento de aproximadamente 2 grados de temperatura. pasamos a... el método de riego por aspersión donde se aprovecha el fundamento del cambio de estado del agua en este caso tenemos con... del estado líquido al estado sólido se liberan 80 calorías por gramo de agua entonces el riego por aspersión genera calor mediante el cambio de estado del agua sobre los órganos vegetales el factor positivo es el calor liberado al congelarse el agua y ¿cómo se riega? Se riega con este sistema de toberas o picos donde en el método de defensa contra las heladas se utiliza el menor milimetraje para que la lluvia sea ligera y no se produzca un excesivo peso del hielo y produzca daños mecánicos sobre la vegetación este método este se aplica o comienza cuando la temperatura del aire es de 0 grados y como vemos allí en el cartel es un método eficaz hasta temperaturas de menos 7 grados bajo cero y se puede utilizar aún en heladas de tipo advectivo el aumento de la temperatura es del orden de 4 a 5 grados se utilizan alrededor de 20 a 30 aspersores por hectáreas los picos giran a una revolución por minuto y vuelvo a insistir la repartición de la lluvia debe ser muy homogénea de acuerdo a la especie será el monto de la lluvia aplicar y también la distancia entre los aspersores es muy diferente un monte frutal de un cultivo de hortalizas como el tomate también el tamaño de la tobera es menor para una planta como el tomate tiene que ser más suave que en una planta arbórea ¿cuáles serían otros de los inconvenientes? se debe disponer de un almacenamiento de agua de aproximadamente 500 a 1000 metros cúbicos por hectárea los aspersores deben funcionar de manera continua durante la helada y el sistema comienza a funcionar cuando hablamos de la temperatura de 0 grado también se puede empezar a 1,1 grado sobre 0 pero la eficacia depende de detener el riego cuando la temperatura sea notable sumamente superior a 0 grados y con un balance radiativo que sea positivo por supuesto antes de aplicar este sistema debemos tener en cuenta cuál es la calidad del suelo en cuanto al drenaje si hacemos un análisis económico de los costos de calefacción y aspersión del agua para un módulo de aproximadamente 5 hectáreas podemos ver que cuando la defensa si hacemos un análisis económico de los costos de calefacción y aspersión del agua para un módulo de aproximadamente 5 hectáreas podemos ver que cuando la defensa dura de 2 a 4 horas tanto el costo fijo de la aspersión como el costo fijo de la calefacción es muy semejante a la cantidad al costo ¿no es cierto? total de esa práctica de defensa pero cuando tenemos que aplicar de 32 a 40 horas en el año usando estas prácticas de aspersión y calefacción observamos cómo el costo de calefacción es notablemente superior a los costos de aspersión por lo tanto hay que hacer el costo económico también de implementación del riego que por supuesto en el sistema de aspersión de agua es más costoso pero tiene el doble uso de poder usarlo en la lucha contra las sequías en el verano un ejemplo de máquina de control de heladas es la que está en la figura donde podemos ver que consiste en un ventilador centrífugo con dos salidas laterales y un quemador un quemador de gas licuado que caliente el aire y va este sistema va montado en un levante hidráulico y conectado al toma de fuerza del tractor entonces el aire sale expulsado de las partes laterales el desplazamiento tiene que ser perpendicular al desplazamiento del tractor con escasa turbulencia y se alcanza más o menos una distancia de control de 120 metros hacia cada lado se puede utilizar para los dos tipos de heladas es decir para una helada radiativa como para una helada adveractiva y como se desplaza la tenemos una primera pasada de la máquina en este sentido y va cubriendo 120 metros hacia cada uno de los lados y aproximadamente 10 a 12 minutos después debe tener el mismo es decir la dirección de regreso es inversa y de ese modo se están obteniendo muy buenos resultados en la lucha contra la helada por supuesto de todo esto lo que venimos hablando nos estamos refiriendo a unidades de poca superficie estamos hablando para cultivos intensivos y finalmente un análisis económico de los métodos de lucha donde tenemos en este cuadro los distintos métodos de lucha desde calefactores a riego por aspersión esto es para el control de una superficie de 20 hectáreas y el control de 12 heladas con una duración de 5 horas cada uno los costos están en dólares y por ejemplo los calefactores salen aproximadamente de 1000 a 1200 dólares por hectárea y las observaciones son todas las observaciones que hemos venido haciendo en cuanto al costo del combustible y al manejo de la mano de obra en el encendido los ventiladores de origen en Estados Unidos cuestan aproximadamente de 400 a 500 por hectárea y tiene un costo anual de mantenimiento y la vida útil es de 5 años aproximadamente los helicópteros perdón los helicópteros tienen un precio un valor de 1000 a 1200 dólares por hectárea en costos de operación sobre todo y el riego por aspersión de 2500 a 3000 dólares por hectárea y tenemos solamente los costos de instalación pero también el manejo de este que no 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 Gracias por ver el video.